Una lápida pa' mi corazón Al final todos tenían razón Que era malo, malo Que no era amor Pero mentiste No quedó nada de todo lo que prometiste Pero mentiste ¿Dónde se fue todo eso que un día me dijiste? Y a cuantamá, a cuantamá Le hiciste la misma frase en el mismo lugar A cuantamá, a cuantamá ¿Quién será de tus ojos la próxima vez? ¡Gracias! ¡Gracias!